Hola buenas, bienvenidos al canal y en el caso de hoy enseñaré donde encontrar un quad en GTA V La localización donde tendremos que venir es justamente por esta parte del mapa, por lo que es la costa No es ningún sitio en concreto ni nada, simplemente tenemos que mirar por esta zona Porque cada vez que venimos por aquí siempre vamos a encontrar algún quad mínimo, casi siempre Por lo menos yo que las veces que he venido siempre he encontrado un quad más para adelante o más hacia atrás Pero siempre he encontrado un quad y aquí por ejemplo encontramos el primero que casi siempre suele estar aparcado al lado de las casitas estas Que son de los socorristas, así que ya encontramos el primer quad y voy a seguir dando una vuelta a ver si encuentro otro quad Para que se vea que por aquí casi siempre, por no decir siempre vamos a encontrar este vehículo A mi los quad es un vehículo que la verdad me gusta mucho, casi siempre me encanta encontrar un quad para ir por el mapa Hacer las misiones y todo en el quad porque lo veo bastante cómodo y bastante bien Así que para aquella gente que sea como yo, que le guste ir en quad pues recomiendo este vídeo porque la verdad está bastante bien Aquí adelante creo que se ve otro quad a lo lejos si no me equivoco Creo que por aquí se ve otro, no, me he equivocado Vamos a mirar en la siguiente caseta Como digo, los quad siempre los vamos a encontrar al lado de la caseta A no ser que haya algún socorrista dando vueltas por la playa y lo encontremos fuera de lo que es el coche, o sea de lo que es la casa Pero como hemos visto se puede encontrar quad fácilmente en este lugar Y nada chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy Y si es así, suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo de lo que vaya subiendo Y hasta la próxima, adiós